Ana y Puente es una de las actrices y cantantes más famosas de México a pesar de que estuvo retirada del mundo del espectáculo luego de casarse con Manuel Velasco, ex gobernador de Chiapas. Por lo que cuando su esposo terminó su mandato, ella buscó la manera de regresar a la farándula. De acuerdo con información revelada a mediados de septiembre, ejecutivos de Televisa estaban interesados en contratar a Ana y para que formara parte de Fábrica de Sueños, aunque dicha noticia solo se quedó como un rumor. La famosa optó por poner una pausa a su regreso a la televisión debido a que ni Televisa ni Televisión Azteca se convencieron en contratarla, pues su imagen fue afectada por los escándalos de su esposo. Cuando fue gobernador, la artista aprovechó dicha interrupción en su carrera para enfocarse en su segundo embarazo. El día de hoy la cantante debutó junto con su hermana Marichello en plataformas digitales a través de un podcast en el que contará parte de su vida. Dicho programa serviría para demostrar a las televisoras que sigue siendo popular para el público y que los productores la busquen para algún proyecto. En su podcast llamado Están Ahí y que compartió en Spreaker, Anaí se mostró agradecida con el cariño de sus seguidores y confesó que, a pesar de su ausencia de los escenarios, ella ha seguido trabajando en algunos proyectos como ese. No saben la emoción que siento en mi corazón. Lo primero que quiero decirte es gracias por estarme escuchando, nuestra conexión sigue siendo fuerte y por eso estás aquí. Precisamente sobre su programa subió una imagen en la que aparece abrazando a su hermana para anunciar el primer capítulo de su emisión. Llegó el día, listos, en mis historias está el enlace Están Ahí, te amo, me emociona tanto nuestra nueva aventura juntas.